de otro lado del mundo y hoy nos tiene una anécdota de esas siempre bien amenas que nos narra Laurita, se imagina ustedes celebrar su cumpleaños por primera vez casi cuatro décadas después de nacido, aprox, pues vamos a hasta allá con Laura para que nos cuente de ello, cómo estás Laurita, bienvenida, es un gusto nuevamente estar en contacto contigo. Igualmente yo siempre súper feliz de encontrarnos por acá, de verdad es que es mi favorita hora de la, bueno, mi favorito momento de la semana, lo espero con ansias y luego nervios de tratarles de preparar algo padre, sí, hoy les quise traer esta anécdota porque bueno, hemos estado muy carrereados y muy movidos con tanta celebración, pero dije a ver, un poco de calma, para contarles esta bien bonita historia la verdad, que además yo creo sinceramente que no nos va a parecer tan ajena porque yo creo que hay un montón de casos, para bien o para mal, no estamos para juzgarlo, también en México, y bueno, les cuento justamente el cumpleaños de Georgie, Georgie creo que puedo decir que es mi amigo, es alguien que conocí por este asunto de los restaurantes, y bueno, todo el mundo le dice Georgie, aunque su nombre real es Yorah Ram, no sé si por ahí tendrá unas fotitos, yo bueno, estuve conviviendo mucho con él, Yorah Ram, así es, y estuve conviviendo mucho con él, y bueno, siempre trato de platicar, él no habla mucho inglés, pero bueno, siempre trato de platicar con todos ellos, ya ven que se los presento, estamos jugando, y bueno, obviamente, tras Dambalina siempre estoy cotorreando con ellos, y siempre les preguntaba su día de cumpleaños, y todo el mundo, bueno, me decía sus fechas y sus edades y demás, y Georgie era el único que se quedaba callado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué será? Porque no me está entendiendo y demás. Entonces yo preguntaba varias veces y nunca me daba respuesta, hasta que un día ya me entró mucha curiosidad, le dije, ¿por qué no me respondes? Y entonces les pedía a los otros chicos del staff, que son sus primos y uno su cuñado, que por favor me ayudaran a traducirle, porque pensé que era un asunto de traducción. Entonces ya le hicieron, digamos, la pregunta específica de cuándo era su cumpleaños, y solo me dijo no. Y ese no significaba, no tiene cumpleaños. ¿Por qué? Porque no tiene papeles, porque no los encuentra, porque nunca los hicieron, porque pertenece a una comunidad muy, muy chiquita de la India rural, como insisto, muchas partes de México, bueno, por ejemplo, mis abuelos con trabajos y tenían papeles también, ¿no? De un pueblo muy pequeño de Michoacán. Entonces, no sabe cuándo nació, de hecho calculamos, o bueno, celebramos su cumpleaños 37, aunque pueda tener 35 o 38, o sea, ni siquiera tampoco eso sabe. Y entonces, como no tiene papeles y como no tiene una fecha oficial que marque su cumpleaños, pues para él y para la familia se les hizo de lo más normal, pues no celebrar su cumpleaños, ¿no? Entonces se la pasó, como decías, este, Jorgito al principio, casi cuatro décadas de su vida, viendo pasar alrededor de él los cumpleaños de los otros, ¿no? Sin amargura, sin tristeza, porque yo lo vi celebrando a otras personas súper contento, pero él solo lo veía pasar. Entonces yo no me pude quedar, la verdad, con esa idea. Entonces decidimos... Meter el desorden, como siempre, Laurita. Ja, 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 ja. Como siempre metiendo el desorden, tú. Ja, 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 ja. ¿Qué les puedo decir? Esa es Laurita. Es que no me rompía el corazón, este, dejarlo sin cumpleaños. Entonces dije, no, lo tengo que celebrar. Entonces le pedí a él que hiciera un día para celebrar. Entonces se le hizo padre, que sería lindo tener un cumpleaños el 21 de abril, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos celebramos el 21 de abril. Y la verdad es que Georgie fue una celebración más que de años, porque qué importa cuántos años tiene, yo quise celebrar su vida, porque de verdad es un ser que tiene una mirada con una profundidad que muestra inocencia, con una sonrisa, con mucha sabiduría, con mucha paciencia. Es como un joven eterno, vamos. Él es brillante y, como les decía, no habla tanto inglés, pero se comunica perfecto. Y es súper observador, porque además yo lo observo observando a su vez, ¿no? Entonces es como un niño, imagínense como un niño de casi 40 años que, por ejemplo, un día hizo unos ruidos raros el este, el refrigerador, y se murió de risa así como por dos horas por los ruidos extraños, ¿no? Entonces es como ver a un niño descubriendo el mundo, porque él lo descubre de la misma forma, con esa misma capacidad de sorpresa y con esa misma inocencia y con esa misma chispa de vida. Y también cuando ve cosas que son injustas, cosas que son ilegales, incluso cosas que no le gustan, reacciona de inmediato. Y bueno, conmigo se comunica perfecto, porque no tiene que ser inglés para decirme cuando esté enojado, cuando esté indignado, cuando me hace señas que entre él y yo no vamos a permitir ciertas cosas que no nos gustan. Entonces es maravilloso tener esta comunicación este con Georgie. Entonces, bueno, Georgie, para contarles un poquito más de él, es un hombre casado, obviamente, la verdad es que es muy raro encontrar a un hombre soltero arriba de los 30 años, 33 a lo mucho, porque ya ven que los matrimonios arreglados, pues, son a partir de los 22 más o menos. Tiene casado 14 años, tiene tres hijos, una nena de 13 años y dos niños de 12 y uno de 10, que la verdad no lo he podido ver en convivencia con sus hijos, pero se me hace súper difícil, porque además está chaparrito, está de mi altura, y para mí es como un niñote, entonces no lo puedo imaginar de papá de tres niños, ¿no? O sea, no puedo y se me hace fantástico el mundo que les está enseñando y el mundo que les está mostrando. Él trabaja, como le decía, lo conocí por el restaurante, y él es de los afortunados, lamentablemente, que solo trabajan nueve horas al día y ganan aproximadamente unos 3.500 pesos mensuales. Estamos hablando de un salario decente, porque los salarios en India son bien, bien, bien bajos. Obviamente, bueno, también las rentas son de mil rupias, ¿no? O sea, que son, pueden ser, llegar a ser de 2.000 rupios, que son como 400 pesos una renta. Entonces, bueno, también está un poco acorde, pero los salarios son muy bajos. Generalmente la gente en su situación trabaja 12 horas, 14 horas, o prácticamente no tienen horarios, porque incluso duermen a veces en el suelo de las cocinas, donde trabajan, o sea, ni siquiera llegan a cuarto. Entonces, bueno, entre sus condiciones, digamos que está bien, obviamente no tiene educación, este, escolar, pero vive como estas familias que siempre les he contado con los, con los primos, con los cuñados, porque ya ven que es la, la familia muega, ¿no? Porque se van casando todos, pero llevan a las mujeres a la familia. Entonces, tiene un montón de primos y, y ahora sigue con padres que, que ayudan con la manutención. Entonces, la verdad es que lo que gana, pues, imagínense multiplicado por unos seis que están en la casa. Entonces, la verdad es que se la llevan bastante a todo dar, porque, pues, faltan cuando quieren, saben que nadie los va a correr, y si uno no le gana el sueldo, pues, lo gana el otro, o los otros cinco. Entonces, la verdad es que entre todos ellos se ayudan. Y sí, a final de cuentas lleva una vida, podríamos decirlo, un poquito campechana. Entonces, bueno, llegó el 21 de abril, hicimos gran fiesta con pastel, con regalos. Aquí se acostumbra, este, que le cantan las mañanitas, que es como el Happy Birthday, pero en hindi. Y, este, el celebrado tiene que cortar un pedacito de pastel y le tiene que dar en la boca a, a su mujer o a su papá o a su mamá, vamos a los parientes mucho más cercanos. Y después, bueno, ya se hace un llenadero de pastel por todos lados, ¿no? Como un poquito como en México. Y la verdad es que todos los que estábamos ahí presentes participamos como si de verdad fuera su cumpleaños, ¿no? Con regalitos y, este, no faltó, este, el ron, que hay un ron, este, indio muy bueno. Y la copita, y la verdad es que aquí todo mundo, en las fiestas, sobre todo los hombres, o sea, no, no saben tomar, o sea, no es una cultura de, de, de vino y de degustaciones y estas cosas. Entonces, generalmente toman así como clac, 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 así como monstruo como en galletas. Y en media hora están borrachísimos, ¿no? Y sin embargo, Giorgio, aunque estábamos, este, tomando algunas copas, se, porque lo vi, que se estaba como conteniendo, iba saboreando su copa, porque iba como desmenuzando y saboreando el momento de su primer cumpleaños. Entonces, fue la verdad extraordinario verlo descubrirse a sí mismo en su cumpleaños y en este festejo, que nunca le había tocado, y la verdad es que es un ser que infinitamente se merece eso y más, ¿no? Entonces, bueno, ya el próximo año estaremos muy pendientes de celebrarle a Giorgio otra vez el 21 de abril. Y, este, bueno, con todas las porras que se merece, porque es un ser que sabe dar un montón de amor y provoca un montón de amor. Y, obviamente, un ser así, pues, se los tenía que compartir, chicos, porque creo que a veces nos faltan esos ejemplos para recordar que somos una buena humanidad. Eso sí, Laurita, y, pues, nuevamente es para nosotros un orgullo y nos demuestras tu calidad humana, promoviéndole a Giorgio su cumpleaños, que seguramente ahora, pues, ya te echaste el compromiso de que para el próximo año no lo va a estar esperando. Y, además, no me la perdón, porque, además, fue una curiosidad también el año pasado, ¿se acuerdan del Raksha Bandhan, que ya tiene dos años que se les he contado, que es la como pulserita que le ponen las hermanas a los hermanos para protección a cambio de regalos? Entonces, como la verdad es que yo quiero mucho a Giorgio, el año pasado le até su pulserita, y ya, sí, y además, y saca de su, vamos, estamos hablando de una persona que tiene mucho dinero, entonces yo le ato la pulserita por asunto de cariño, por darle respeto incluso, y decirle que de verdad lo siento como mi familia, ¿no? Sin esperar a nada a cambio, porque además la tradición es que te dan regalos. Inmediato sacó 500 rupias de su bolsa y me las da, bueno, yo me moría de la vergüenza, yo no sabía ni qué hacer, porque era así de, no, Giorgio, por favor, no gastes tu dinero en mí, o sea, no te la di para que me dieras un regalo. Y bueno, me moría de la vergüenza, le acepté solo 10 rupias como simbolismo, y bueno, ya lo celebramos. Y apenas este año que acaba de pasar por cuestiones de trabajo y de estar corriendo, no pude ir a atarle la bandita, porque es cada año. Bueno, hasta ahorita me la canta, o sea, no saben. Cada que me ve, me hace señas de su pulserita, que este año no se la cumplí, así que para el cumpleaños me puedo imaginar que se va a poner más pesado el Giorgi. Pues de parte de todo el equipo, del auditorio, aquí Rolando te dice, dale un abrazo y una felicitación desde México. Todos tus amigos y tu familia de disyuntiva le manda una calurosa felicitación. Por favor, hazla llegar hasta Giorgi y todo nuestro cariño para ti, para él y para todos por allá, Laurita, muchísimas gracias, como siempre. Pues me hacen muy feliz que les manden su amor a Giorgi, porque de verdad, entre nosotros hay que pasarnos amor, chicos, porque valemos la pena. Claro, pero por supuesto que sí, mi querida. Gracias, querida Laurita, un besote para ti, de parte de todos, y nos vemos el próximo jueves por acá. Claro que sí, un besote, mil gracias por permitirme compartirles estas historias. Al contrario, gracias a ti. Besote y todo mi amor desde acá. Igualmente, para allá va de regreso al doble y de...